Las hormigas ronchadoras también son conocidas como hormigas guerreras, marabuntas o legionarias y se caracterizan por tener un comportamiento agresivo y depredador. Las hormigas guerreras pueden encontrarse desde Estados Unidos hasta Brasil, son nómadas y se mueven sin detenerse en grupos de millones casi durante toda su existencia y atacando sus presas de forma masiva. Grabado en los Emiratos Árabes Unidos, este es el Homer mas grande del mundo. Mide 14 metros de largo, 6 metros de ancho y 6.6 metros de alto. En realidad, es solo una curiosidad para un coleccionista, no puede ser conducido por la calle sin gente que lo guíe y sin permisos especiales. Grabado en la ciudad-estado de Singapur, este edificio es conocido como el estacionamiento en el cielo. Este edificio es el Residential Hamilton Scotts, que permite a sus residentes llevar sus vehículos al pie de sus alas mediante elevadores especiales. Grabado en Siberia Oriental, en Rusia, este es un meteorito iluminando todo el cielo. Se calcula que el meteorito habría medido entre 10 y 15 metros y se habría desintegrado antes de tocar tierra. Comparándolo con el impresionante bólido de Chelyabinsk, ambos tenían el mismo tamaño, pero el segundo liberó su energía mucho más cerca de la superficie terrestre. Este es un coctel con nube de aroma. Se preparan con una pistola de humo Flavor Blaster, que inyecta lo que parece vapor de agua y con una burbuja que seguramente está hecha de glicerina. Una pistola de humo así, vale en internet alrededor de 510 dólares. Este es un automóvil eléctrico LORES. LORES significa el mínimo de detalle. Fue construido por la empresa británica United News. Grabado en las costas de Venezuela, este es un tajalí. Los tajalís o colas de pelo de cabeza grande son de color azul acero, pero se vuelven gris plateado cuando mueren. Pueden llegar a medir 2.5 metros de largo y viven en todas las zonas templadas de los océanos. En América los encuentras desde Estados Unidos hasta Argentina. Esta es una araña cangrejo gigante con espinas en sus patas, que deben de ser un método de defensa contra sus depredadores. Son arañas grandes, pueden llegar a medir 10 centímetros y se les encuentra en zonas cálidas de todo el mundo. Este es un coche eléctrico Chairo Solo. Se usa para personas en sillas de ruedas. La silla de ruedas se convierte en el asiento del automóvil. Puede alcanzar los 56 kilómetros por hora y su batería tiene un alcance de 80 kilómetros. Fue fabricado por la marca estadounidense Chairo Mobility. Extrañamente, un automóvil aparece en el techo de una pequeña construcción a un lado de la carretera. No tenemos una toma del entorno, pero la mayoría de las veces esto ocurre en accidentes, cuando la casa está por debajo del camino, como en estos ocurridos en Chile, China y Estados Unidos. Grabado en Florida, Estados Unidos, un manatí bebe agua fresca. Los manatís del Golfo de México nadan tanto en agua salada como en agua dulce. Podemos asumir que este es un manatí de agua dulce en una zona de agua salada, aprovechando el chorro de agua fresca. Los mamíferos marinos en general tienen menos concentración de sal en la sangre que la sal del mar. Por ello, siempre aprovechan beber agua dulce cuando pueden. Esta es una máquina de impresión directa para paredes. Una máquina así cuesta alrededor de $4,600 dólares. Grabado en Los Ángeles, Estados Unidos, el youtuber Professor Life, disfrazado de nerd, bromea con jugadores en una cancha de básquetbol pública. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera suscribirte a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!